¡Suscríbete al canal! Pero antes, me gustaría deciros... ¡Vaya! Un par de cosas. La primera, había tenido mucho trabajo y no he podido hablar como todos vosotros, pero estoy pendiente del canal. Hemos conseguido una joya para PlayStation 5. Dragon Ball Z Infinite World. Un juegazo. Lo he conseguido... Bueno, lo ha conseguido mi novia. Mañana lo probaré. Y esto es un juegazo. O sea, lo quería. Dragon Ball Z Infinite World lo quería para jugar y para poder realizar un gameplay. Ya sabéis que PlayStation 5 va a saltar con la retrocompatibilidad y todo eso. Y me gustaría saber que si se llega a conseguir la retrocompatibilidad, poder tener el Dragon Ball Z Infinite World y poder jugarlo de forma original, para mí sería realmente increíble. Entonces, eso por una parte. Y por otra, hay un evento en Dragon Ball Xenoverse 2. Lo tenéis aquí, ¿vale? Y el evento trata... Hoy he venido tarde, por eso no os puedo hacer el vídeo tan extenso. Entonces el evento trata de... Ahora os lo iré. Vale, derrotar a un Saibaman. No sé qué es lo que regalan realmente. No tengo ni idea, pero... Bueno, hoy vamos a hablar sobre el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Ya sabéis que se ha presentado el Android 21. Y quiero dar mi opinión acerca de este DLC que creo que... Bueno, ahora veréis mi opinión porque creo que tengo bastantes cosas que decir para toda la comunidad de jugadores de Dragon Ball. Y bueno, ya sabéis que el 17 de enero se estrena el Dragon Ball Z Kakarot. Y estamos en un proyecto de una página web bastante importante que creo que puede servirnos para hacer muchas cosas. Bienvenidos a el canal, bienvenidos al nuevo vídeo. Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2, una vez más. Bien, chicos, como ya digo, el vídeo no va a ser muy largo ya que tengo la garganta mal. Acabo de llegar de trabajar todo el fin de semana. Tengo que cenar, tengo que realizar bastantes tareas. Entonces, pues bueno, pues lo que vamos a hacer es realmente hablar sobre el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, Dragon Ball Xenoverse 2, como vamos a ver ahora mismo, ha anunciado su DLC 10. Sacaron un pack, llevamos 10 DLCs, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, el 10. El 9 fue apenas el último donde metieron a, creo que a Vegetta Super Saiyan God y a Ribrian. Y ahora mismo, pues bueno, van a añadir el DLC 10 de aquí poquito. El DLC 10 pretende contener, pues bueno, pues al Android 21, que es el personaje que se ha filtrado y está bastante bien. Y se están rumoreando un par de personajes más, así como Dispo, así como Toppo, así como personajes que se están filtrando. De momento todo es mentira. Pero bueno, para que veáis el Ultra Pack Set, que lo he leído alguna vez, si te vas a la descripción. Aquí pone que vamos a tener 5 personajes jugables nuevos. Nos regalaron 2 en el DLC 10, por tanto, 3 creo que fueron. Ribrian, Vegetta, Super Saiyan God y creo que regalaron otro más. No recuerdo muy bien, vamos a mirarlo ahora. Y bueno, como ya digo, se ha presentado en el DLC 10 el Android 21. Y aún quedarían 1 o 2 personajes más. Lo cual me lleva a la conclusión de que ya han presentado el Dragon Ball Z Kakarot. Que va a ser una auténtica pasada todo lo que está saliendo ahora. Información de la saga de Buu, Vegetto, Meiji, Vegetta. Realmente es increíble, pero lo increíble no es eso. Me estoy quedando sin voz, eh. Lo increíble no es eso, es que estoy enfermo. Lo increíble no es eso. Vale, Vegetta, Super Saiyan Blue Evolution pusieron, Vegetta, Super Saiyan God y Ribrian. Pusieron 3, faltarían 2. Android 21 y luego se suele hablar de que van a meter algún personaje de Super Dragon Ball Heroes. No se sabe, pero... Pues bueno, pues en mi opinión es que el DLC es innecesario. El DLC creo que no es algo que tenga que salir. No creo que el DLC sea un DLC muy bueno. Yo creo que habría que cerrar la etapa de Xenoverse 2. Y dedicarnos al Dragon Ball Z Kakarot. Que es el juego que va a dar caña en el canal, ¿no? Lo subiremos aquí, subiremos el unboxing. Y de hecho, tengo preparado un vídeo del Dragon Ball Z Infinite World jugando a la Playstation 2. Pero estos días no he podido grabar mucho. Espero que mañana tenga más tiempo libre. Y pueda grabar un poquito más acerca del canal y acerca del Dragon Ball. Porque hemos vivido muchas aventuras y muchas experiencias nuevas. Me gustaría deciros que si le podéis dar un like al vídeo sería realmente brutal. Y que chicos, sois los mejores. Ilumináis mi vida y me dais una ilusión realmente increíble. Recordad, tenéis un evento... Recordad, mi opinión, cortita. El DLC es innecesario. Yo creo que no es necesario un DLC 10. Y además los personajes que están poniendo, en este caso, el Android 21 es exclusivo del Fighter Z. Aparece que se le han acabado las ideas a Ranko Bandai respecto a los DLCs. Y yo creo que es hora de cerrar la etapa de Xenoverse 2. Si quieren un Xenoverse 3 que lo saquen. Si no, no. Pero que nos entretengan con juegos de Dragon Ball. Y bueno, estaremos jugando al Kakarot. Muchas gracias por haberme escuchado un ratito. Y nos vemos, chicos, en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!